Cuando yo era niño, por Andy Gale. Yo nací en el Central State Hospital. Yo nací en Frijol, New Jersey, el 4 de diciembre de 1997. Cuando yo era niño, yo vivía en Frijol, New Jersey y Shanghai, China por un año. Cuando yo era niño, yo asistía a Erikson Elementary School y a Barclay Middle School. Cuando yo era niño, yo siempre iba a acampamento en los veranos. Cuando yo era niño, yo siempre comía pizza los viernes. Cuando yo era niño, yo siempre jugaba afuera. Cuando yo era niño, yo siempre me dormía a las nueve, nueve. Cuando yo era niño, yo hacía karate. Cuando yo era niño, yo jugaba piano. Cuando yo era niño, yo quiero ser astronauta. Y cuando yo era niño, yo quiero ser superhero. Gracias por tu atención.